Porque conmigo está Alfredo Ballarino Alemán, él es abogado y un abogado penalista que, bueno, tiene mucho que decir. Primero, por este fallo de la Corte Suprema de Justicia y, segundo, esa conferencia o lo que sea que hizo la Procuradora, que deja de más dudas que respuestas. Bienvenido, Alfredo. Ante todo, muy buenos días a todos. Mira, te digo, tenemos el gremio de abogados, tiene muchísima preocupación con lo que está ocurriendo en el día de hoy. A nivel del Ministerio Público, porque la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia, en el caso Mulino, del cual nosotros no somos abogados, de hecho creo haberlo conocido dos ocasiones en mi vida, es un fallo en derecho. Lo que se le dice a la Procuradora es, usted tiene que seguir el debido proceso, más bien a la fiscal Suley Camur. Pero ese proceso, el Ministerio Público ha salido en una ofensiva mediática, básicamente a decirle a los jueces, si ustedes no hacen lo que nosotros queremos hacer, ustedes son los malos. Y nosotros queremos que toda la población le reclame a ellos, si no hacen justo lo que el Ministerio Público quiere que haga. Y lo importante es decirle a la población que el Ministerio Público tiene el deber, por ley, de investigar los delitos, pero tiene ese deber de hacerlo. Hay noticia, Alfredo, del caso Ricardo Martinelli. Vamos a estar ya, ahí parece que el juez Torres ya tiene una decisión tomada sobre el caso de Ricardo Martinelli. Si estamos consiguiendo a Iván Donoso, ya hay fallo en el caso de Ricardo Martinelli, perdón, Alfredo, porque esta es, sin lugar a dudas, la noticia del día. Aparentemente, extraoficialmente, el juez Torres niega la extradición de Ricardo Martinelli. Es lo que estamos tratando de confirmar, es lo que está pasando ahora mismo en la ciudad de Miami. Vamos a estar, pues, abriendo, bueno, la comunicación con Iván Donoso. Estamos, permiten, pues, ver mi celular, pues, hay ya fallo de Ricardo Martinelli en la ciudad de Miami. Y estamos tratando de que Iván Donoso nos lo confirme. Recuerden que esta decisión el juez Torres la emitió por una especie de intranet que tienen con varios medios y que, como habíamos dicho, él iba a dar su fallo. No era en una audiencia, sino que iba a ser en una comunicación a las partes y estamos tratando de confirmarla. Esta es lo que estamos recibiendo desde la ciudad de Miami. Parece que el juez Torres niega la extradición. Vamos a estar confirmando qué es exactamente lo que está pasando, porque no tenemos, pues, no hay información clara todavía, pero sí se sabe que estamos esperando la confirmación de Iván Donoso sobre la decisión del juez Torres y la decisión en el caso de Ricardo Martinelli, que, como la había adelantado, él iba a hacerla hoy. Vamos, mientras tanto, Alfredo, sigamos hablando de la justicia panameña, que es lo que nos acraña. Así es, te comentaba que era con grave preocupación que veíamos las declaraciones de la procuradora, porque pareciera mandarle el mensaje a los jueces y a los magistrados de la Corte de que si no se hace exactamente lo que el Ministerio Público quiere, entonces estarán haciendo algo indebido. Y lo cierto es que la procuradora lo conoce y los fiscales también lo saben, que hay que seguir unas reglas para llevar un proceso. Si a la procuradora le dicen, usted tiene seis meses para investigar y luego se le concede una prórroga y esa prórroga no se utiliza, es como un partido de fútbol. A ti te dicen, los goles se meten en los 45 minutos y los siguientes 45 y tienes hasta el tiempo de reposición. Pero para de contar, no puedes agarrar y pretender que el juicio se haga según una de las partes, porque es violatorio del código de procedimiento. Eso le fue advertido a la fiscal Suley Camur en múltiples casos por muchísimos abogados. Se le advirtió a la procuradora y la procuradora en ese momento debió decirle a la fiscal Suley Camur y a otras fiscales, debió decirle, señores, ciñan sus investigaciones al tiempo que la ley les manda. No hacerlo por parte del Ministerio Público era arriesgar sus propias investigaciones, como lo han hecho con las excesivas medidas de detención provisional, con las excesivas medidas para gente que concurre al Ministerio Público y luego se caen en el órgano judicial. Lo que la procuradora tiene que decirle al país es que los casos se están cayendo, porque sus fiscales están actuando de manera incorrecta y de manera desviada de la ley. La Corte Suprema así se los dijo, pero la procuradora además tiene el deber de respetar a la Corte Suprema de Justicia y yo como abogado penalista, yo espero que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie, porque han salido a hacerle un cuestionamiento mediático a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que ha firmado un fallo con ocho magistrados adicionales de manera unánime, determinando lo que tenían que determinar, que es que no se pueden instruir por fuera del término que pasa la ley. Si nosotros vemos este caso ahorita mismo que están llevando en Estados Unidos, usted se imagina que a un juez le fuera ahora la Fiscalía a querer llevar una prueba después de que ya pasó todo el tiempo del proceso. Por supuesto que no se lo aceptaría y no se aceptaría en ningún país del mundo. Entonces nosotros no podemos tener fiscales que le quieren decir al órgano judicial déjame investigar hasta que me dé la gana. Y si cuando ese término se concluye, cuando me da la gana, no es suficiente, pues necesito que me dé la gana más. Porque eso obviamente es violatorio de un debido proceso y es aún más grave cuando tienes personas detenidas. Ahora, ¿quién va a indemnizar al señor José Raúl Mulino? ¿Quién va a indemnizarlo? Y a muchos otros. Al señor Garú y todos los otros casos que va a suceder lo mismo. Pero lo grave es que esto se le advirtió en su momento a la Procuradora a través de escritos en los expedientes, en los medios de comunicación. Aquí podemos recordar hace año y medio a todos los abogados diciendo Señora Procuradora, fiscales, por favor ciñanse al tiempo del expediente. Están instruyendo por fuera del término. Y mira, yo tengo que hacer un reconocimiento a un gran amigo abogado que es el colega Ramsés Barrera que falleció. Que fue quien peleó ese fallo por el señor José Raúl Mulino en conjunto con su socio. Y han logrado ese pronunciamiento vital de la Corte Suprema de Justicia porque nos da un ápice de esperanza a los abogados de que finalmente las cosas se van a regular y vamos a lograr encontrar alguien que le ponga frenos a los excesos del Ministerio Público. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, eso de la Procuradora ¿era preveyendo lo de José Raúl Mulino? Por supuesto. Sale el día anterior y además es muy sospechoso porque si se hubiesen dado amenazas ¿qué correspondía a la Procuradora? Hombre, abrir inmediatamente la investigación y hacerle vinculación a quien sea que se le ocurrió amenazar a un fiscal o amenazar a un juez. Si ella tiene información de que alguien está amenazando de que alguien esté comprando a un juez, a un magistrado a ella le toca hacer esa investigación y si no lo hace, ella está cometiendo un delito. Entonces, resulta altamente sospechoso por decir lo menos, que la Procuradora el día anterior, en un mensaje que no permitió ninguna repregunta Bueno, es que lo primero que lo hubieran dicho bueno, ¿a quién usted se está refiriendo? Exacto. Lo primero que tenía que decir hombre, pero usted abrió la investigación ¿y a quién se está refiriendo? Porque simplemente hizo una cuestión muy general que se veía que lo que quería era básicamente echarle la culpa a jueces y magistrados de la ineptitud y de la falta de celo en la investigación que fue de los propios fiscales de ella Pero, por ejemplo, esas violaciones como los términos no es lo que está pasando con el exvicepresidente Virsi y por motivo de su edad Mira, nosotros hemos tenido una situación con el exvicepresidente Virsi que no solamente es su edad por supuesto que como defensa nos corresponde alegar su edad las enfermedades que él se retiró voluntariamente el fuero penal electoral que fue en reiteradas ocasiones voluntariamente a besa y de manera pública para cada caso que lo llamaron sino que ellos quieren establecer un caso de peculado derivado de la caja de ahorro de 7 millones provenientes de la caja de ahorro sobre plata que estuvo completamente paga pero además ahora me quieren hacer de ese mismo caso otro caso por la misma entrega de esos 7 millones de dólares diciendo que hay un blanqueo de capitales y como yo le decía a la fiscal ¿cómo puede haber un blanqueo de capitales? porque entendamos que es un blanqueo de capitales que el dinero lícito yo agarro dinero ilícito ¿verdad? lo disimulo a través de operaciones financieras comerciales para que el dinero quede lavado y yo poderle hacer uso de ese dinero pero si la plata se pagó a la caja de ahorro con intereses el absurdo más grande sería que yo agarre un préstamo de la caja de ahorro para agarrar 7 millones de dólares lavarlos y pagárselos de vuelta a la caja de ahorro con intereses ese absurdo no lo entiende nadie ni lo va a entender ningún juez por supuesto el caso en su debido momento se va a caer ya después de que han lastimado el honor ya después de que han metido una persona detenida el tiempo que lo logren tener detenida como ha pasado con muchas personas van las detienen hacen el show mediático que tienen que hacer y al final de cuentas el caso se termina cayendo y es lo más lamentado y es lo que ha pasado con José es lo que ha pasado con José y muchos casos y muchos casos que no son de alto perfil en estos casos en estos días pudimos ver una persona que estuvo detenida cerca de 6 años y medio para que después le dijeran hombre disculpe señor usted es inocente y vuelvo y digo ni el disculpe se lo dicen ok vamos entonces Guillermo Ruiz vamos estamos pendientes de lo que está pasando en Miami aparentemente no confirmado hay la noticia de que el juez Torres rechaza la solicitud de extradición no confirmado vamos a estar confirmándolos en pocos minutos está Iván Donoso en los Estados Unidos adiós